Esta noche Que se pierden con locuras En los pliegues de tu vientre Quiero que esta noche vengas Que mi cama es toda tuya Voy a amarte beso a beso Y boca a boca mi ternura Quiero amarte con furia loca yo Quiero tu boca me provoca calor Quiero volar al cielo contigo Que no haya testigo Mientras te haga el amor Yo voy a amarte beso sobre ti Va a caer esta noche Yo te haré navegar Por humar este placer Tus flores regalé Yo soy... Me considero sobre todo un hijo de Dios Una persona de mucha fe Una persona con un concepto de vida Muy cristiana Creo en la filosofía de la Biblia Soy hijo... El tercer hijo de un matrimonio Digo sencillo Clase media Soy el menor de ese matrimonio Y tengo una hermanita también Por parte de padre Una persona muy sencilla Mi niñez Yo creo que fue una niñez feliz Quizá el único diptongo que hubo en la niñez Fue el divorcio de mis papás Aunque es muy cotidiano ver los divorcios Siempre abogo porque la gente pueda vivir con una familia completa Y esa separación quizá marcó mucho mi vida Aunque estuve muy pequeño Tenía apenas ocho años Pero yo siempre fui muy precoz Tenía ocho como para quince Y me llevaba todas las cosas de la familia Pero aprendí Aprendí a vivir con ese diptongo Mi niñez fue muy musical Mi familia siempre fue muy musical Yo hago muchas anécdotas de mi papá y de mi mamá Que hasta divorciando se cantaban Mami le cantaba Libre como el sol cuando amanece Y papi le cantaba Diciembre me gustó pa' que te vayas Y hasta en eso Siempre predominaba la música en mi casa Crecí en Los Prados Que fue el lugar donde nací Con unos amigos maravillosos Tenía la suerte De que en cada casa había alguien de mi edad Y usábamos la calle Cosa que ya no se ve Para divertirnos Juego al escondido Al topado paralizado La latica Pelota del content Poníamos una soga pa' jugar a voleibol Pusimos una cancha de vaquebol en una de las matas Y nos divertimos muchísimo Yo creo que fue una niña muy rica Muy rica Que me dio muchas oportunidades Sobre todo de tener unos grandes amigos Que todavía siguen siendo mis grandes amigos Mis inicios en la música Como vivencia Yo comencé a cantar desde los cuatro años Como mencioné anteriormente Que mi familia Hacía encuentros Guitarreo Mi tío El hermano de mi mamá Hacía muchísimos dúos Con mami De las canciones más conocidas de antes Mi hermana Tocó la guitarra toda la vida Mi hermano también Y pues eso Quizá me Me metió un poquito En el medio de la música En el colegio teníamos coros En la iglesia teníamos coros Pero recuerdo que el regalo que más me gustó De Navidad Fue un pianito Que me regalaron a esa edad Y sin tener conocimiento Pues fui desarrollando habilidades Y tocaba mis cancioncitas Y eso me llevó a interesarme un poco más Al lado de mi casa vivían Mis primas Que nos decimos primos de cariño Que también estaban estudiando piano Y pues yo me metí en la casa A molestar con el piano de ella Y a practicar un poco más Ya a los 13, 12, 13 años Con un grupito musical que teníamos en el colegio Nos invitaron a cantar en un programa Que se llamaba Otra vez con Jackie De Jackie Núñez Que en paz descanse Y Jackie me vio Y me dijo Me gustaría proponerte algo En ese entonces estaban muy de moda Los grupos musicales De cinco, cuatro Mezclados entre muchachos y muchachos De varones Estaban Menudo Estaban Los chicos Donde estaba Chayán Y aquí había un grupito Que se llamaba Gotas de Ámbar Y otro Mermelada Y Jackie estaba haciendo Un grupo con los hijos De Don Jorge Tabea Tuto y Remy Tabea Y me llevaron a un estudio Donde yo estaba grabando Inmediatamente me propusieron Que participara en el grupo Pero cuando yo fui Con la idea maravillosa A mi casa Me cortaron el agua y la luz Y me dijo ¿Para dónde tú vas? No, usted no va a cantar Usted no va a estar en la música Usted va a estudiar Una carrera como esa tú Y me cortaron ahí mismo Pero Rebelde al fin Pasó un año después Y Don Papa Molina Estaba buscando Alguien para reemplazo De un cuarteto Que se llamaba Emociones Y cantaban en fiesta de Teleantilla En ese momento estaba Teleantilla en sus inicios pegados Y recuerdo Que mi cuñado me apoyó Muchísimo con eso Porque me llevaba escondido A los ensayos En mi casa No quería saber eso Y mi primer encuentro Ya profesional Fue en el Hotel Santo Don Él me llevó escondido Se quedó para el show Me gané mi dinerito Hasta que en mi casa Me descubrieron Y entendieron Que no podían luchar con eso Y pues desde entonces Seguí grabando jingles Y coros Y es hasta los 19 años Cuando profesionalmente Me hacen una propuesta Con el grupo Empis Que era un grupo de rock Donde estaban los mismos hijos De Don Jorge Tavera Y estaba mi hermanazo Alan Lechon Álvaro Belmar en el bajo Estaba Gustavo Estevez En la batería Acababa de salir Junio Rodríguez Que era su vocalista Pero recibió una propuesta Para pertenecer A otro estilo de música Y bueno Ahí me consagré quizás Con la oportunidad De cantar solo Por primera vez Nosotros componíamos Nuestras propias canciones Y ellos tenían Muchas canciones del grupo Y yo creo que fue La primera vez Donde la gente pudo conocer Y lo que vocalmente Tenía para el público Recuerdo también Que en ese momento Quien estaba de manager De nosotros Era Humberto Rodríguez Que ahora Lo bautizaron el gato Un colombiano Que vivió aquí Muchísimo tiempo Tiene unos programas Número uno De Estados Unidos Latino A quien quiero mucho Y agradezco muchísimo también Pero esa fue Mi primera experiencia Bachata Magic Viene a raíz Casualmente de Empifís Los programas de televisión Los conciertos Me dieron una oportunidad De que muchos productores Me conocieran Y conocían lo que estábamos haciendo Porque era un grupo Y don Jorge Tavera Me llamaba Para todos los coros Todos los jingles Pero Manuel Tejada Que estaba En ese momento Arrancando Su mejor época Digo que si no es Y es uno de los mejores Arreglistas De este país Me llamó Me contactó Para grabar un jingle Y pues me convertí En la mano derecha De Manuel Musicalmente hablando Para grabaciones Hicimos un team Maravilloso Con Mariela Mercado Con Kiko Rissek Con un grupo de gente Maravillosa Y Manuel Al ser uno de los productores Uno de los arreglistas Más cotizados Y más profesionales De este país Pues tenía un vínculo Internacional Uno a Empifinación El 90 Y en el 90 Finales del 90 Principio del 91 Manuel me propone Hacer una producción Llamada Bachata Magic Quien la La producía Oscar Lowe Era el presidente De Right Touch Producción En ese momento Y después Fue el presidente De la Sony La propuesta Era hacer un disco De catálogo Coger las canciones Más conocidas En balada De ese año Que estuvieron Pegadas En voces De Chayán De Muchísima gente Álvaro Torres Gente muy Pegada En ese momento Hacerlas En versión Bachata Siempre Era la época Donde Se hacían Canciones famosas En merengue Canciones famosas En bachata Y la bachata Estaba apenas Arrancando Siempre hubo En los batallas Y eso Pero Estaba arrancando Apenas arrancaba Víctor Víctor Y apenas arrancaba Juan Luis Con unos toquecitos De bachata Me escoge a mí Para ser la voz principal Y me dice Necesitamos Una parte femenina Hicimos un casting Y vimos varias Personas Y unánimemente Escogimos a Audrey Que fue mi compañera Y amiga De toda la vida Y nace La canción De bailar pegado Que es la primera Que sacan A las radios Internacionalmente Al ser un disco De catálogo No pretendíamos Promocionar La imagen Del CD De hecho El original No tiene las caras De nosotros Solo tiene los nombres De nosotros Porque era un disco De catálogo Era para que la gente Lo comprara Y lo oyera Y más nada Pero la canción Se pegó tanto Era una canción Que originalmente Su compositor Y cantautor Era español Pero la versión Que hicimos nosotros Para Latinoamérica Se oyó mucho más Que Don Raúl Alarcón Que en paz descanse también Dueño de todas Las emisoras Más importantes De los Estados Unidos Se enamoró Del proyecto Y Lo acogió Como algo De él Personal Y fuimos nominados A los mejores premios De Estados Unidos Premio Lo Nuestro Premio Aplausos Ganamos varias De las nominaciones Comenzamos a viajar A hacer promoción Y ya se hace Una segunda producción De Bachata Magic Donde Lluvia de Besos Que es el tema Que a mí Personalmente Me catapultó Pues viene Con una propuesta De hacer El tema principal Para una telenovela Venezolana Llamada Amor del Papel Y eso es un boom Para mi carrera Y digo para mi carrera Porque ya Odri Grabó la producción Pero no se No se inmiscuyó En el proyecto Ahorita Estaba muy metida En el rock Y como originalmente Esto era un proyecto De catálogo Nunca lo vio Como un proyecto Para un futuro De ella Al principio Ahí termina El proyecto De Bachata Magic Con esa segunda producción Y Oscar Se va para la Sony Y ya vienen Otras propuestas Hablar de mí Se me hace un poquito difícil Y sobre todo Hablar de tercera persona Yo siempre he creído En los dones Y que son Por gracia Tú los recibes Por gracia He tenido la bendición De no solamente cantar Sino de producir Y componer Y elegir Entre las Entre las tres cosas Me es un poquito complicado Porque he sido Muy beneficiado Por las tres Y en su momento Alguna Ha surgido Y ha llegado Un poquito más alto Y otro año Se aprovecha Por ejemplo Este año Ahora con la nueva producción Pues vuelvo a cantar Pero como compositor Como productor He tenido la ventaja De meterme en áreas Que no conocía Que desconocía Y que me han abierto Puesta para el arte corporativo Trabajo para muchas empresas Muchas empresas De este país Internamente hablando Haciéndole proyectos internos Donde la composición Y la producción Predominan en mi vida Y eso me garantiza Un dividendo Fijo Por así decirlo Gracias a Dios Hemos quedado bien Digo hemos Porque somos un equipo Grande Que trabajamos Para esas empresas Y que me garantiza Una entrada No solamente económica Sino Un respeto Que me Me hace una base Para poderme parar a cantar Con más firmeza Te lo explico de esta forma Los artistas Los cantantes Tenemos picos Tenemos años maravillosos Otros años No son tan maravillosos Años malos Yo por ejemplo Vengo de una litis De 11 años sin grabar Cómo poder cantar Sin poder sonar Sin embargo Las canciones son eternas Nosotros podemos ir No de este mundo Porque es la única Verdad Hasta que Jesucristo Venga Mientras tanto Estamos negociando Para pasar a otro plano Pero las canciones Viven siempre Siempre Tú conoces canciones De toda la vida De compositores Que ya no existen Cantadas por miles De personas Por amor Creo que es la canción Dominicana Más grabada Se ha grabado En varios idiomas Por varios artistas Y entiendo que va a durar Toda la vida Y el hecho de yo poder Componer Me abre una puerta Para perdurar Mucha gente Mucha gente Quizá va a recordar Lo que hago Como cantante Y lo que He hecho Como productor Pero sé que las canciones Van a seguir Y ese es el sueño De todo compositor De que tus canciones Lleguen A un nivel Que la gente Pueda tenerlas eternamente Tener la oportunidad De que artistas Como Ernita Nazario MDO Maridalia La misma Audrey Mili Quesada Fernando Villalona Mucha gente Que me ha grabado Que he tenido El honor De que ellos me graben Hacen De ese sueño De cada composición De lo que hablo Que sea Para siempre Llevame contigo A donde estés No lo pienses Otra vez Déjame arroparte Con mi piel Llevame contigo A donde estés Para amarte Contra luz Como el que no quiere Amanecer Y serás mi luz Ya lo tengo decidido Y serás mi luz Serás mi luz El teatro en mi vida Ha abierto una puerta Maravillosa Yo le tenía Yo soy muy respetuoso Del área De cada quien Y creo que Un buen productor Lo mejor que hace Es reconocer Lo que no sabe hacer Y aviarse Habilitarse De un equipo Cubriendo esas necesidades Que uno no No conoce O que Sabe que no Que no tiene La capacidad El 100% De hacerla Y en el 97 Fidel López Se me acerca Con una propuesta Bellísima Me encanta Hacer musicales Para niños Con la producción Musical de Pinocho En el Teatro Nacional La dirigía Enrique Chao También Que en paz descanse Un amigo muy querido En el papel de Pepe Grillo Que era el narrador Y el protagonista De la obra Yo me morí No, tú eres loco ¿Cómo va a ser? Yo no soy actor Yo nunca estudiaba actuación Pero Como las cosas Te llegan por gracia Y eso Con mucho respeto Lo digo Porque ha habido Muchas diferencias Y muchos recelos Entre profesionales estudiados Y profesionales nacidos Y yo digo Que la bendición Está en tu reconocer Lo que puedes hacer Por una bendición Que Dios te dio Y prepararla Con un estudio Es una bomba Que no falla nunca Cuando explota Le llega a todo el mundo En ese momento Yo no estaba preparado Pero Inicié un taller Con Enrique Y el resultado Fue maravilloso Hicimos muchísimas funciones De la época Donde se hacían 20, 30 funciones Y la gente Se lo disfrutaba Fue mi primera experiencia Y eso abrió Unas ganas De querer más Ahí vino Alicia del País La Maravilla Vino Christmas Carol El flautista De Amelín Y fuimos creciendo Haciendo Musicales Que tienen que ver Mucho Con la participación Del teatro Y que de paso Ahora mismo Está de moda En mi época Cuando yo nací Musicalmente hablando Tú cantabas El otro actuaba Y el otro bailaba Ahora El espectáculo Te exige de todo Y pues Sabiendo mis lagunas Pues he participado En algunos talleres Con María Castillo Y estoy muy pendiente De ese tipo de cosas Hasta llegar para mí Al musical Que me dio más oportunidad Como actor Que fue Los Miserables Y que gracias a Dios Recibimos los premios Casa Andrés Mira musicales Que son Es teatro también Como te mencioné Está Pinocho Alicia El flautista Chris Mascaro La versión primero Cuento de Navidad Hairspray Hansel y Gretel Los Miserables Se me queda El diablo ya no vive aquí Yo creo que como 10 o 12 Me parece a mí Que me hayan marcado Definitivamente Pinocho Que fue mi primera obra Mi primera obra Que me hizo respetar Y conocer el teatro También estaba Blancanieves En muchos de ellos Fui compositor Y productor musical Y también actor Pero como Los Miserables No me ha marcado nada Todavía no he conocido Mira que disfruté mucho De Hairspray Que lo hizo mi amiga Noreen Sanjay Que también en Paz Descanse Esa sí me hace una falta Me hacen falta todos Pero como Noreen Es una cosa No te puedo explicar Pero Los Miserables Es una historia tan hermosa Y para mí Respetando todos Los otros musicales No se ha escrito una música Como esa Es una música bellísima Es una historia Densa Intensa Muy dramática Maridalia Hernández Hoy Es mi hermana Mi compañera De muchas cosas De vida De escenario Fue Y sigue siendo Mi diva Número uno Hay muchas cosas De ella Que yo he adoptado Es una profesional En todos los aspectos Humanamente Musicalmente hablando Tremenda pianista Celista Celista Canta Canta La voz De este país Y yo recuerdo Que la primera vez Que yo la oí La escuché Fue En el Teatro Nacional Cantando New York New York Yo estaba mucho más pequeño Y me quedé impresionado Como nos quedamos Todos los que estábamos ahí E iba de la mano De Luis José Mella Que también en Paz Descanse Uno de mis Grandes amigos Y sobre todo Amigo de la música Y a todo lo que iba Maridalia A todo lo que hacía Maridalia Yo iba a verla Era una admiración Como Guau ¿Qué es esto? ¿De qué está hecha esa mujer? ¿Qué es lo que tiene? Porque no solamente Su encanto No solamente era su voz Era todo O sea Maridalia pararse En un escenario Abrir la boca Decir lo que decía Y Gracias a ella Hay parte de mi formación Por el respeto Y la calidad Que uno le debe de tener A lo que hace Eso sin minimizar a nadie Yo creo Como dije ahorita Que cuando Dios te da la oportunidad De tener algo en la mano No debes dormirte Porque te van a pedir Explicaciones De qué hiciste Con lo que te dijeron Y Maridalia No solamente tiene La calidad De nacimiento También estudió Y se trabajó A hacerla Y creo que ese es Su mejor legado En mi vida De no No hacer las cosas A mitad Ni dejarlas por mitad Ni hacerlas por hacerla La admiro La amo La quiero La aplaudo La consumo Me río Compartimos Lloramos juntos Nos llamamos Nos contamos Muchísimas cosas Somos mejores amigos Nos vamos a comer Por lo menos Una vez a la semana Para ponernos al día ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás malo Yo también estoy malo Iniciamos Espectáculos Y conciertos juntos A la gente Les encanta A vernos juntos Tenemos una historia Bellísima Que contar Caminando por la vida Caminó por mi vida Me permitió Encontrarme Con Con una realidad Para muchos Triste Pero para mí Muy Yo digo Que me salvó Encontré Un camino Donde Poder expresar La vida De todos Los necesitados En este caso En el cáncer Contar una historia De ellos No mía Yo digo Que yo he hecho plagio Cuando escribo Las canciones Porque yo vivo Esa experiencia Yo pertenezco A un voluntariado Que se llama Jesús con los niños Tengo la oportunidad De tener ya 16 años con ellos Desde el 2000 Estoy con ellos Comenzaron con el proyecto Ayudando a niños Con quemaduras graves Y después Incursionaron En el cáncer Que es un barril Sin fondo Y las experiencias Más hermosas De vida Las he vivido yo Ayer Y hemos canalizado A muchas personas Del medio No gente De empresas O gente que simplemente Tiene la voluntad De servir Que es la voluntad Que deberíamos tener Todos Pero me abrió Esa puerta Y el hecho De componer canciones Como Hay amor en mi ciudad Que fue la primera Que compuse Para esa entidad Vino la fuerza De tu amor Vino solo faltas tú Imagínate Abrimos proyectos Hermosísimos A partir de eso Nos dio las armas Para despertar en el pueblo Tengo una necesidad En ese lugar especial Donde la gente Donaba sus pasos Y espero que eso Siga para toda la vida Café Capri Concho que pena Que no hay otro Café Capri Ahora mismo Se ha intentado Y yo espero Que nadie se me ofenda Porque tengo muchos amigos Que tienen restaurantes Y bares Pero Café Capri Era un lugar especial Café Capri Quedaba en un sitio Céntrico En Naco En la Tiradentes Frente al destacamento De policía Que ya no está ahí Ahora está El supermercado nacional Creo que hay un Dreams to Go White Era un lugar Mágico Cuando me invitaron A cantar por primera vez Cantaba con Audrey Con el proyecto De Bachata Magic Pero fue tan exitoso Que el lugar Se llamaba Capri Porque quedaba La heladería Capri Y decidieron poner un bar Y el lugar Tenía como 200 personas Como mucho Y el dueño Fernando Pimentel Que quiero muchísimo Ojalá que pueda ver esto Para mandarle mi abrazo Porque no sé dónde está Decidió ampliarlo Y lo llevó a casi Hasta 400 Era un sitio Abierto Techado Pero abierto Que era una opción Maravillosa Porque era un lugar Tenía buen parqueo Quedaba en un lugar Muy céntrico De la ciudad Y todos los días Había actividades Recuerdo que Comenzamos los jueves Entonces Fernando Me pidió Pero hazte tú Un día solo Porque Audrey Hacía un día sola Creo que Audrey Hacía los viernes Entonces yo decidí Coger los martes Entonces se llenaban Los martes Y los jueves Y los domingos Nos inventamos Hacer un festival De la voz Que lo hicimos Dos o tres años Consecutivos Que también se llenaba O sea Era como mi casa Y duré ahí Aproximadamente Tres años Tres años Y muchos De los De los mencionados Ahora en este video Pasamos por ahí Muchos grupos Mucha gente Muchos solistas Pasamos por la historia De Café Capri Después vino Café Atlántico También Cantamos muchísimo En Café Atlántico Porque los lunes Se ponía Mortal Gran Café Cantamos también En Gran Café Y vinieron ya Las fiestas privadas Los espectáculos Yo recuerdo Que a partir De Café Capri Hice mi primer espectáculo En el 94 Se llamó Lluvia de Besos Hicimos cuatro funciones En Casa Llena En Bellas Artes Y ya ahí Arrancó Mi carrera musical Pero Pero si no Cuento Con el nombre De Café Capri Creo que no Hubiera sido La misma historia Esta noche Creo que va a llover Al menos parece Y saber que va a llover De brazos De verde De sentir tu boca Humedecer Mis labios calientes Que se pierden Con locuras En los pliegues De tu vientre Quiero que esta noche Vengas Que mi cabeza Es toda tuya Voy a darte Beso a beso Y boca a boca A mi Te lo Como ginglero Mi época de oro Fue la época Cuando estaba en Empifix Como les mencioné Me dieron esa oportunidad Manuel Tejada Y Don Jorge Tavera Apareció Cario Mario Echenique Dionis Fernández Don Dani León Don Dani León Mucha gente Mucha gente Pero sobre todo Fui la mano derecha De Manuel Tejada Y si no fueron todos Casi todos los jingle de esa época Los hacía yo Si no eran los coros En la parte sola Es cuando surge Es cuando surge Los famosos Comerciales De Barceló De Presidente Lorgin Palmolive Bueno Una cantidad De comerciales Que me daban Un estatus económico Muy Muy bueno Pero sobre todo El relacionarme Con un mundo Que para mi Era nuevo En ese momento Y es cuando Ya arranco a cantar Como solito Mili Los Rosarios Y mucha gente Que Dios me ha bendecido Con la oportunidad De trabajar Para o por ellos En una necesidad Donde el disco En este país Estaba desapareciendo Creamos Antena Music Y duró un proyecto Bellísimo Por tres años Se juntó La productora De Orange Music Mercasip Antonio Espallá Hicimos un consorcio Donde yo era El Leonardo Y el Vicepresidente Ejecutivo Mili es nuestra reina Del merengue Y es una gran amiga En el espectáculo De Lluvia de Besos Se me apareció De sorpresa A cantar junto a mi Y yo le propongo Hacerle una producción Junto a Tendiendo Hablo con Pedrito Núñez Con Josefina Que son sus managers Y amigos del alma Compadres Y Mili se pone muy contenta Y hacemos la producción De Solo Falta Tú Es la primera producción Para Antena Music Y yo digo Me atrevo a decir Respetando a Mili No porque la hayamos Hecho nosotros Sino por el cariño Con que se hizo Que ha sido una De las mejores producciones Que yo he podido hacer Sonó muchísimo Se vendió el CD Hacemos varios inventos De venta Para que la calidad Del CD Porque ya el CD Estaba desapareciendo En ese momento Y Mili vendió Más de 70 mil copias En este país Y pasaba con Los Rosarios Los Rosarios pasaban A ser catálogos De nosotros Mi grupo de merengue Número uno Que no se me ponga Nadie guapo Pero bailar con Los Rosarios No bailar con más nadie Cuando usted baila Con Los Rosarios Ahí No hay para más nadie Y Rafa lo sabe Porque se lo he dicho Se lo he profesado Muchísimas veces Aparte mi amigo René Solís Que es un manager Que adoro con locura Hacemos la propuesta De celebrar Los 30 años De Los Rosarios Y de hacer un DVD Y entramos nosotros Como empresa A apoyarlos Hacemos el DVD Y gracias a Dios La historia Pues ahí lo tiene Como un compendio Para que la gente Lo pueda disfrutar Son gente Que admiro Que amo Mili es mi amiga Personal Hacemos muchas cosas Juntos también Y con Rafa Comparto escenario De vez en cuando Para escuchar A mi me gusta La buena música No tengo Un estilo a preferir Claro Tengo gente Que me encanta Escuchar Pero La música Bien hecha Yo digo Que hay música Bien hecha Y música mal hecha No música buena Ni música mala Porque al final El público Es el que decide Lo que le gusta Hay música Que mucha gente Oye Que yo No me atrevería A oír No me gusta Y por respeto No voy a mencionar Porque no me gusta Dañar la imagen A nadie Y es un asunto De gusto O sea El hecho de que A ti te guste algo Y a mi no me gusta No quiere decir Que sea bueno o malo Pero si me gusta La música bien hecha Bien hecha Bien terminada La calidad La mezcla Que los sonidos Estén en sus lugares Que la voz Si se va a cantar Me gusta mucho el jazz Adoro a mi socio Pembian San Que es mi amigo Famosa Hay algunas cositas De otros artistas Que no me No me llegan Pero sobre todo La música Hecha con respeto No me gusta Para nada La vulgaridad No estoy de acuerdo Me pueden catapultar Y clavarme en una cruz Si es necesario Pero yo sería Un mano dura Tumbando De las radios De las emisoras De las redes De la televisión Tantas cosas feas Que por querer llegar Inmediatamente Se tiran a la calle Dañando de la cabeza Tantos muchachitos Que vienen subiendo De tanta gente Y hay tanta forma De tu llegar Mira todos los mencionados En ningún momento Se le ha oído Nada vulgar Y son número uno Y han tenido Sus número uno En nuestro país Gente como Nueva Como Gabriel Me encanta La música de Gabriel Un muchacho Que es músico Profesional Graduado en Berklee Compone su música Canta muy bien Muy decente No hay necesidad No hay necesidad Y si por eso No estoy en su lista Pues me saquenme De su lista Que no me van a ver ahí nunca Ojalá Que doña Zayda Volviera a revivir otra vez Y pusiera esto en cintura Porque eso es lo único Que está dañando Yo nací Crecí con la balada Ese es mi fuerte A modo de El tiempo que he durado Con la balada En mis manos Yo creo que la gente Me reconoce más Como baladista Y me encanta Una buena balada Bien cantada Soy fan de Luis Miguel De los latinos De Celine Dion Whitney En su época maravillosa Cristina Aguilera Pero también te puedo escuchar A Michael Bublé Yo creo que la balada Es el género que más Me ha identificado Toda la vida Aunque Profeso Música tropical Porque eso es lo que somos Nosotros los dominicanos Y es lo que me ha garantizado Que en los escenarios La gente se divierta un poco más Pero si tengo que escoger uno Creo que sería la balada En este momento Mi vida Tiene Una joya en las manos Que es mi joya preferida Que es el canto Como duré tantos años Sin poder hacerlo No en los escenarios Porque en los escenarios No tenía esa lítica En los escenarios Sino No poder sonar No hay arma más fuerte Para la promoción Que un disco Tengo un disco nuevo en la mano Una producción Hecha Con sudor Esfuerzo Colaboraciones Con fe Con ganas Con esperanza Con garras Con bendiciones Arrebatadas Y estoy 100% seguro De que mi Dios No me va a dejar Con esas garras Porque Tengo la fe firme Puesta en él Y cuando Un hombre Demuestra su debilidad Y clama a Dios Y le dice Yo creo en ti Estoy haciendo lo que Entiendo que tengo que hacer Pero con la certeza De que no me vas a dejar solo El éxito Tiene que llegar A mí personalmente Me encantaría Producirle algo a Luis Miguel Es mi artista favorito Latino Me encantaría Producirle o cantar Con Luis Miguel Con Juan Luis Que es mi hermano del alma He tenido la suerte Y la bendición De que ha compuesto Canciones para mí Ya grabé Una vez te propongo En balada Que fue la primera vez Que se grabó Miriam Cruz la hizo merengue Y Gilberto Santa Rosa La hizo salsa Me dio una canción Que canté con Audrey Campos Que se llama Lléname de ti Bellísima Hace muchos años Cuando Juan Luis Tenía la productora De mango Él iba a poner Una productora musical Y mi hermano Kiko Que ahora canta Con él también Hicimos varias reuniones Para hacer una producción Completa Con Juan Luis Ya tú te puedes imaginar Yo estaba de plaza Que mi Juan Luis Guerra Me hiciera una producción Dejaba mucho que decir Porque El nivel que tiene Juan Luis No solamente para este país Para el mundo entero Es un artista consagrado Y muy respetado En todas las áreas De los grandes Del mundo entero Y ver Este muchachito En mano de él En ese momento Era como Wow Creo que Pudiera ser O sea Ojalá La vida me diera Esa oportunidad De Independientemente De haber grabado Muchas cosas con él Porque En las producciones anteriores Me llamaba Para hacer los coros O sea Siempre hemos estado Pertenecemos a la iglesia Muchos años En el ministerio De adoración y alabanza También estuvimos juntos Y somos muy buenos amigos Liceita los dos Pero Quizás no hemos hecho algo Juntos Para el público Y me encantaría Me encantaría El team perfecto Como productor O como equipo Son las piezas claves De las que tú te vales Para que el proyecto salga En mi caso Creo Y espero Haber escogido ese team perfecto Tengo un Pembienzan Como colaborador Co-productor Arreglista Director musical De mi banda Unos músicos maravillosos Que son mi familia Que son los músicos Número uno De este país Que me place Poderle hacer un pago Justo Porque se lo merecen Que los cuido Mejor que a mí mismo Unas coristas Que son Las más Aplaudidas Y conocidas Y reconocidas En esa área Un equipo de trabajo 1A Con María Victoria Guerrero Ahora Carlos Justo Fuera de aquí Raúl Camilo En la parte De producción visual Que también es mi compadre Y mi socio Un equipo de producción Que trabaja conmigo Cubriendo cada una De las necesidades De cada proyecto No solamente de mi concierto Sino de todo lo que hacemos Nos está Dominic Bonelli Está José Gabriel Martínez Deisy de Peña La misma María Victoria Maciel Michelli Esden Cacalina Cuando puede estar Josué Guerrero Cuando puede estar Son gente que tiene muchas cosas Patricia Guerrero Guerrero En las relaciones públicas En su época Tuvo Yanira Ferri Y también Colabora conmigo En muchas cosas En fin La magia De un buen resultado Es que el competencia La cabeza esté completo Y la pieza esté Donde tiene que estar No importa Si la finalidad sea Resaltar mi nombre Como cantante O cualquier proyecto Algún proyecto Para una empresa Cada quien trabaja Con la finalidad Y el respeto Para que Eso Que estamos buscando Se logre resaltar Así tengamos que pujar Entre todos Y reconocer Quien es quien En cada labor Creo que es una bendición Y Dios me ha dado Esa oportunidad De tener ese ojo De poder Necesitar A esa persona Exaltar su trabajo Aplaudir su trabajo Remunerarlo Como lo justo Que es Cuidarlo Como mi mayor tesoro Para que el resultado Sea Muy bueno Ese ojo Tugatugatug Tugatugatug Tugatug 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 Mi estilo lo caracteriza, yo creo que la palabra más fiel a mis canciones, a mis composiciones es el romanticismo. Me encanta en todas sus vertientes, en el amor, en el desamor. Trato casi siempre de que el mensaje llegue positivo y lo mezclo con los distintos ritmos, con los distintos arreglos, puede ser un merenguito, puede ser una salsa a mi estilo, puede ser una bachatica a mi estilo, pero con el sello romántico es lo que me ha definido toda la vida. Y el romanticismo no muere nunca, la gente se enamora todos los días. ¿Para qué poderse intentar con otra cosa? ¿Se necesita mucho dinero? No, se necesita de todo para tú pegarte. En la época que yo nací, gracias a Dios, no era tan fuerte. Pero ahora sí. Y ojo, yo estoy de acuerdo con la payola. Tú vas a decir, pero ¿y eso? Estoy de acuerdo con que la payola se legalice. ¿Por qué? Porque si ya la tienes que pagar para sonar y no te van a sonar por favor, por amor, porque tú le caes bien en una emisora y hay que pagarla como quiera, vamos a deducirla de los impuestos. Eso es un gasto. Eso no puede seguir siendo condido. Y tenemos que vendernos en las redes sociales, en la prensa, en los letreros en la calle, en cualquier proyecto de promoción que tú necesitas. Y eso tiene un costo. Y que la gente lo consuma va a depender de ese costo. Lo doloroso es que tú no lo puedes deducir de los impuestos. Entonces, ¿cómo tú lo sacas? O sea, este misterio de cómo, de dónde que lo voy a sacar, cómo que lo voy a pagar si no puedo deducir de los impuestos. Después me lo cobran a mí y me dan en el cocote, por así decirlo, a la hora de que yo tengo que presentar mis impuestos, porque yo pago mis impuestos full. Con eso yo no cese a lo que le cese y a Dios lo que le dio. A Dios yo le diezmo su dinero y al país yo le pago sus impuestos. Pero eso debería ser reducido. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que hay grupitos, ni que hay anillos, ni que nada. Porque eso siempre ha sido así. O sea, si tú te criaste en un barrio, tus amigos son los del barrio. Aunque crezcas y tengas más amigos, tengas más oportunidades y tengas relaciones. Porque yo siempre he dicho que son mejores las relaciones con los cuartos. Pero no es cierto. Yo nací, musicalmente hablando, con una oportunidad que me dio una persona que no me conocía. No había un anillo. No había una preferencia. Me vio, me escuchó, le gusté y me abrió la puerta. Y seguí tocando. Y hoy, con los veintipico de años que tengo en la música, sigo tocando la puerta como el primer día. Las solistas, las cantantes de nuestro país son las mejores del Caribe. Y cuidado. Yo siempre he dicho que cada país se identifica por cosas específicas. Por ejemplo, aquí maravillosos músicos, pero Puerto Rico tiene unos músicos increíbles. En Cuba, grandes compositores, aunque tenemos compositores aquí. Sin embargo, tú has un listado de cantantes aquí. Y no acaba. Desde Patricia Pereira, Diomari, La Mala, Mari Dalia, Claudia Sierra, Nairobi Duarte, Laura Rivera. O sea, y si sigo por ahí, me voy a devocar a la Giza. O sea, no sigo mencionando porque no es que no las considere las que no he mencionado. Es que son muchas. El negocio de la música en la mujer es más complicado que el del hombre y yo tengo que reconocerlo. Primero, los costos no son iguales. O sea, lo que gasta un hombre para pararse en un escenario no es lo que gasta una mujer en un salón. Que si las extensiones, que si el tinte, que si el maquillaje, que la pestaña potiza, que la ropa, que el vestido, que los zapatos. Un hombre se pone una chaquetica, algo, en camiseta. Ahora salimos en camiseta y en guin. Todo está atalado. Y no pasa nada. Pero las mujeres no pueden salir así. Siempre ha sido un poco más costoso. Y quizás, por eso le da un poquito más de brega el hecho de mantenerse. Pero no es que no están. Siempre han estado. El ego y la fama son dos palabras que no existen en mi vida. Y se puede ver ahí como extraño. Como producto que soy, me interesa que se me conozca. Claro está. Porque entonces, si no, no me vendo. Pero ese es mi único interés. Que se reconozca mi labor, mi trabajo y que la gente pueda consumir y sobre todo que les guste mi trabajo. Pero de ahí, ligar la fama al ego personal. Es que no. Es que no. Es que no. No lo sé ni conjugar. Las redes sociales, yo digo que han salvado por una parte la música, la comunicación directa. Le tengo miedo. Porque es que va muy rápido, va muy rápido. Y es como esa persona que dice las cosas sin pensar. Y he visto en la parte musical algo muy positivo. O sea, es gratuito. Te metes en los medios a través de las redes sociales. Te vas a conocer a través de las redes sociales. Pero sin embargo, cuando te despreocupas y mandas esa información sin evaluar, sin revisar, es un arma de doble finger. La nueva generación de artistas en la República Dominicana tiene, valga la redundancia, una nueva propuesta muy interesante. Hablé de Gabriel, hablé de Vaqueró, de Kubi, Quintana, de Pamela. Cantautores con letras bellísimas, con cosas muy innovadoras y con hambre. Con hambre de llegar. Y hay mucha gente, mucha gente. La gente dice, que está desapareciendo. Y por ahora que yo veo más. En mi época yo estaba solo. De los solitos yo estaba solo. Y decía, ojalá apareciera más gente. Porque eso te ayuda también a cobiarte y avanzar un poco más. Pero ahora veo mucha gente con muchos intereses comunes. Muy bueno, muy bueno. Que hay que escuchar. Que hay que escuchar, que hay que aplaudir. Y que hay que sentirse orgulloso de que esté creciendo gente nueva. Y mi consejo mayor para ellos es justamente que no dejen que el ego los agobie. No dejen que el ego nuble tu vida. Un sueño. No voy a ponerse uno. Mi sueño principal. Que funcionen las leyes de este país. Si las leyes funcionan en este país, vivimos en el país de las maravillas. De las maravillas. Comenzando por la presidencia. Hasta el último. En cualquier posición que esté. Funcionen para todos por igual. O sea, desde las leyes de tránsito. En los tribunales. En las empresas. Los códigos. Todo. Que funcione. Si las leyes funcionaran en este país. Viviríamos en un país de paz. De respeto. Próspero. Porque aquí hay de todo. Para todos. Sería el país ideal. ¿A qué le temo en la vida? A fallarle a Dios. Después que lo conocí. Y conozco su palabra y su propuesta. Y le fallo todos los días. Pero para eso te el perdón. Pero me siento. Como cuando tú sabes que hiciste algo malo. Que le fallaste a quien siempre está ahí las 24 horas. Y que es el amigo más fiel. Porque a veces tú le fallas a un amigo. Y te puedes perdonar. Pero la segunda vez ya. Hay rencores. Pero Dios no. Siempre está ahí. Y quisiera como no fallar el lugar. Yo quisiera como llegar al cielo. Y que él me diga. Lo hiciste bien. Te la comiste. Eso sí yo quisiera. Tu aliento con mis ansias locas. Y como ni tu pierna se la ni mora. ¿Qué me falta por lo grave? Volver a estar otra vez. Musicalmente hablando. Internacionalmente hablando. En algún momento de mi vida. En una posición. Que me favorezca. Me falta. No me alcanzan las manos a veces para. Para las labores sociales. Hay muchas cosas por hacer aquí. Muchas, muchas, muchas. Hay mucha gente que necesita. Y no nos alcanza ni el tiempo. Ni el dinero. Y hasta a veces el cansancio. Pero poco a poco vamos contagiando. Al país. De que entre todos podemos lograr. Muchas cosas. Yo quisiera. Estar en una posición en mi vida. Que pueda dar. No solamente dar servicio. Con mis manos. Sino también con mi ejemplo. Para cambiar un poco. Las cosas que están aquí. Que hay que cambiar. Creo que el mayor consejo que yo puedo dar. No solamente en el arte. En todas las áreas. Es que nunca olvidemos. Lo que se nos ha dado. En este caso. De la música. O el don del canto. De la composición. Un don dado por gracia. Por lo cual nosotros tenemos que dar gracias. Y nos van a pedir cuenta. Tenemos que cuidarlo. Respetarlo. Y amarlo. Más que a nosotros mismos. Porque de ahí van a salir cosas maravillosas. En la vida de cada uno. Dependiendo. De lo que tú respetes. Ame. O cuide. Lo que se te ama. De la vida de cada uno. Y nos va a pedir cuenta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Llenarte de besos. En la madrugada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Llenarte de besos. En la madrugada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. CC por Antarctica Films Argentina